Yo veía tus ojos bañados por el llanto Te miraba callado y ansioso de tenerte ¿A qué recuerdos vuelven ahora? Los recuerdos de cuando en mis noches te había adorado A tus ojos, tus labios, tus besos se teñen En momentos en que te busqué con desespero Y en mi regazo fuiste mujer Esa mujer que ahora vuelve llorando a mi pensamiento Y en el silencio de mi aposento Estás en todo en cada momento Te ocupas todo de mis recuerdos si no estás tú Y aquellas tardes de primavera Cuando paseamos por vez primera Ahora te extrañan, se torno a triste si no estás tú A tus ojos, tus besos, tus labios se terminan En momentos en que te busqué con desespero Y en mi regazo fuiste mujer Esa mujer que ahora vuelve llorando a mi pensamiento Con tu sonrisa me prodigabas Todo el cariño que yo anhelaba Y ahora me encuentro solo, tan solo, sin tu querer Y en cada noche que no te tengo Vuelvo y contemplo en mi pensamiento Esa esperanza de que regreses, que vuelvas tú Regresa, siempre te estaré esperando Amor mío Vuelve aquí mi amor, cuánto te extraño Si en mis noches te vuelves tan linda Si te haces tan bella Mi querer Vuelve aquí mi amor, cuánto te extraño A tus ojos, tus besos, tus labios he tenido En momentos de placer Vuelve aquí mi amor, cuánto te extraño Como me acuerdo de aquellas tardes de primavera Cuando paseamos por vez primera Por ti, por ti estoy viviendo amarguras, penas y tristezas Si no estás tú Y llora con sentimiento Mi corazón en cada momento Si no estás tú Tienes silencio, te me aposento Todo se hace más triste Si no estás tú En cada momento Estás en mi pensamiento Si no estás tú Ajá, y pa' acá es que va a venir Vuelve aquí mi amor, cuánto te extraño Vuelve aquí mi amor, cuánto te extraño